Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar lección. Yo quiero ser escritor y renunciar a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue, para mí en mi vida, ¡Viva Raca-Rá! El día más feliz de que te guste esta entrevista muy personal. El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con un periodista que admiro y que además quiero mucho, que es mi amigo Rubén Cortés. ¡Qué gusto, Rubén! ¿Cómo estás, Viviana? ¿Cómo te trata la vida? A mí muy bien y a ti. Aquí en este departamento hermoso, lleno de cuadros, de obra de arte. Y bueno, ¿qué mejor manera que conocerte en lo personal que a través de este nuevo libro, Un bolero para Arnaldo? Un bolero para Arnaldo. Ya lo leíste, ¿verdad? Ya lo leí completito. Ah, muy bien. Pues sí, es un bolero para Arnaldo. Arnaldo era mi padre. Un bolero, es una música muy cubana. Bueno, mexicana, cubana, como la quieras ver. Y nace, es de algo muy íntimo. Entre mi padre y yo había una telenovela en Cuba. Acuérdate que Cuba es un pueblo muy telenovelero. En Cuba surge la telenovela. La primera telenovela de la historia es El Derecho de Nacer. Aquí la conocemos mucho, que es la de Vertico Limonta. Entonces, la escribe Félix B. Cañé, un cubano. Y en Cuba es donde primero hay televisión en América Latina. Televisión en blanco y negro, televisión en colores. Y primero es radionovela y después telenovela. Bueno, es la primera telenovela de la historia. Y eso hace que los cubanos somos muy telenoveleros, muy telenoveleros. Y veíamos una telenovela en Cuba, mi papá y yo, que se llamaba Un bolero para Eduardo. Entonces, era un personaje que nos encantaba porque era surrealista en aquella Cuba. Era un tipo que vivía solo en un departamento, tenía coche. No se supo nunca en la telenovela de qué vivía el tipo ni nada, pero tenía coche. Era un personaje. Y decíamos, oye, qué bueno ser como él, ¿no? Entonces, mi papá ya no podía ser como Eduardo. Y yo todavía era muy joven y decía, pues un día yo quisiera ser como Eduardo, ¿no? Pero además de todo, esta novela es una manera en la que tú estás con tu padre y empiezan a platicar y empiezan a estar. Y los días que tú no podías ver la novela de tu papá, me imagino que no hubiera sido tan buen narrador como tú. Al extremo que a mí me gustaba ya, yo la dejaba de ver y él me la contaba todos los días, ¿no? Entonces, sí, y por ahí viene el título, ¿no? El libro también es un ajuste de cuentas, es un pase de lista. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, Viviana, hacemos un informe, un informe, un checklist, un pase de lista, como le quieras llamar. Ahora le llaman en la literatura autoficción, que es lo mismo que hacía Truman Capote con la sangre fría y todo y le decían entonces literatura de no ficción. Las etiquetas para el negocio, ¿no? Pero es un informe en el que yo paso revista a una Cuba que ya se fue, una Cuba que no existe, de ninguna manera existe, es la Cuba de principios de la revolución, en el que está caballado, Cuba está caballada en dos sistemas, el sistema que se fue, el sistema capitalista, sistema democrático y sistema republicano, con el sistema que nace, sistema autoritario, sistema dictatorial, sistema clientelar y un sistema que, bueno, será otro momento para analizarlo con sus pros y sus contras. Entonces Cuba, el libro narra esto, cómo los padres de esta familia, bueno, mis padres, padres de cuatro hijos, tres hembras y yo, cómo defienden los valores morales anteriores a la revolución. O sea, valores conservadores que defendían, pues, una moralidad que la revolución se encargó de cambiar. ¿Cómo fue ese momento de poder vivir que un régimen pueda acabar con absolutamente todo? Bueno, es que la revolución, bueno, en Cuba ha habido cuatro revoluciones muy fuertes, cuando en otros países ha habido una, si acaso, o no ha habido, en Cuba ha habido cuatro en un lazo muy pequeño, históricamente de 150 años, y cada cual más radical. La revolución de 1868, la de 1895, 1930 y 1959, que es la que se convirtió en el sistema comunista actual y es la más radical de todas. Entonces, bueno, la revolución cambió, cambió un país por completo y conllevaba, bueno, había muchos perros en Cuba, callejeros, los perros transmiten enfermedades, pues la mejor manera de que no transmitan enfermedades los perros es matándolos. Hay un dicho que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, sí, había grandes campañas, cíclicas campañas, hay todavía, para matar a los perros callejeros, para que no transmitieran enfermedades, pero finalmente eran tus perros. Finalmente era una época muy rural todavía en Cuba, en la que el perro era un perro callejero, pero era tuyo, era un perro que andaba en la calle, pero iba a dormir a tu casa. O sea, era tu perro, pero andaba libre. Y entonces comió, o sea, esas postas eran unas postas de vidrio molido, entonces era horrible, porque veías tu perro como se inflaba, se inflaba como un globo y se moría, ¿no? Sí, son momentos, hay momentos muy duros que marcas, por ejemplo, tu padre que era ganadero en Cuba, que criaba sus animales. Bueno, tenía una vaca, tenía una vaca, acuéntate que las vacas no son propiedad de nadie en Cuba. Pero cuando te muere la vaca, tienes que regresarla al Estado. Claro, porque las vacas no son propiedad de, digamos que el Estado te lo sufructa. Tú tienes una vaca, pero el Estado es dueño de todas las vacas, de todos los caballos en Cuba. Y entonces tú lo que haces es que aprovechas la leche, el Estado te deja que aproveches la leche, pero la vaca es tuya. Tú tienes que, es del gobierno, tienes que inscribirla, hay una inscripción de nacimiento de la vaca y una del ternero. Cuando tú dices que te muere la vaca, tienes que ir a informar que se murió la vaca y demostrar que está ahí. Entonces, no, mi papá era, ojalá que hubiese sido ganadero. Tenía una vaca, siempre tuvimos una vaca en la casa, a lo sumo dos. Y así era, cuento en el libro. En Cuba incluso, matar una vaca es, una vaca la matas tú solo y es cárcel normal, 10 años, 15, pero la matas con otro y es banda organizada. Son 30 años de cárcel. Sí, porque te estás robando la carne del Estado. Claro, es del Estado, ¿no? Entonces, sí, el libro cuenta, la revolución muy radical, la revolución incluso le quita, de facto, la patria potestad a los padres de los hijos, de facto, no por ley, ¿no? Sí, de facto, porque cuando el niño tiene 5 o 6 años ya se va a un internado. Pero en esta parte del libro, tú me empiezas a explicar que esto genera, el parte de que los niños se vayan a los internados, también se genera una promiscuidad y se pierden muchos valores que antes existían en Cuba. Claro, que son los valores que los padres de esta familia defienden, son los valores anteriores a la revolución, que eran valores, bueno, que la niña se debía casar en su momento, que no había relaciones, las relaciones amorosas debían tener una edad normal para ello, tenía que tener un novio primero en tu casa, le llamaban novio con permiso. Entonces, eso se perdió, la revolución lo quita, ¿por qué? Porque cuando el niño va creciendo 5 o 6 años ya vas a un internado, entonces ya tú como padre pierdes de vista a tu hijo porque lo ves una vez a la semana, lo ves el sábado, y el sábado llega a la casa, deja las cosas y se va con sus amigos en la noche a alguna fiesta o algo, entonces pierdes el contacto con tus hijos, la estructura familiar se quiebra y estos hijos hasta los 18 años que terminan la prepa y después van para la universidad. Pero en ese momento se le ocurrió a Castro hacer eso, porque es quitarte el Estado, robarte hasta tus propios hijos. Claro, ¿qué pasa? ¿qué provocó esto? Que entonces en Cuba ahora no hay viviana nada que una a los cubanos, solamente lo único que una a los cubanos y esa es la fuerza es el sistema, ese partido comunista, partido único, porque no hay una iglesia que una a los cubanos, de hecho, la iglesia es tolerada y ahora, pero la iglesia es una institución que bueno, en América Latina siempre ha unido a los ciudadanos, ¿no? Hay, la Virgen de Guadalupe nos une aquí a nosotros, o sea, hay muchas cosas que nos unen, la comida, Cuba no hay nada que una a los cubanos y la familia siempre es el núcleo esencial de una sociedad. A ver, para cerrar esta parte en Cuba, bueno, falleció tu madre muy chico, ¿no? Sí, bueno, para los estándares de vida actuales sí, porque mi madre muere con apenas 59 años, yo tenía, tengo 51, ¿cuántos tenía yo en el 98? Bueno, tenía que, muy pocos, ¿no? Comparado con ahora y bueno, viene un rollo freudiano también ahí, viene un rollo freudiano porque cuando muere tu madre inevitablemente sientes que se corta un condón umbilical entre tú y ella, yo además, lo cuento en el libro, soy muy cercano a mis padres, a mis hermanas, somos una familia muy 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 funcional, yo creo que muy aburrida de tan funcional que somos, ¿no? Entonces, se corta un condón umbilical y yo me siento muy solo, ya yo vivía en México y todo, pero me empiezo a sentir muy solo, por suerte encontré una mujer ideal para casarme, me casé enseguida, me dieron ganas de casarme, de compartir la vida con una mujer, la mamá de Santino, la mamá de Santino, yo creo que incluso, por eso digo que es un rollo freudiano porque uno empieza a buscar la terneza que tenías con tu madre, la empiezas a buscar en otra mujer, claro, te gusta y todo, pero yo creo, no soy freudiano, pero creo que sí tuvo razón Freud en esos siete años que pasó de su vida estudiando esto, después fue mi padre, años después, en el 2012, una diferencia de 15 años, y cuando muere mi padre viene otro rollo freudiano, pero tu padre nunca tiene una pareja en esos años, tus hermanas le espantaron a todas, no, no hay mujeres más machistas que las cubanas, hicieron un perímetro de seguridad ahí para que viva, mira que suerte es que hoy vive en el Miami porque si no Rubén no podía salir con nadie aquí, o qué. Tuvieron mis hermanas cuidándome ahí, ¿no? Entonces, sí, y cuando muere el viejo me siento abandonado, me siento abandonado porque viene otra vez este asunto freudiano de que muere la civilización del padre, entonces ya tú estás por tu cuenta. y en ese rollo de muere tu padre, no, en ese rollo muere tu padre, sacas a tus hermanas de Cuba. Claro, ellas empiezan, es lo mismo, hay una cadena, yo digo que un llamado de los genes en la que ellas también se empiezan a sentir solas en la isla, dicen, ¿y aquí qué hacemos? Y es una manera de ser racional. Y se van. Por supuesto, a mí hay algo en el libro que me llamó muchísimo la atención, he de confesar que al principio me costó trabajo leerlo porque está muy cubano. Está en cubano el libro al principio. ¿Hoy te sientes más mexicano que cubano? Sí, yo soy mexicano, yo me siento más mexicano que cubano, me gusta ser mexicano, me gusta la manera de ser de nosotros los mexicanos, me gusta nuestra corrección, me gusta nuestra, somos comedidos, somos cuidadosos, somos ceremoniosos, me gusta, me gusta y México es mi país, yo escogí México, la verdad que yo como cubano, como de los tres millones de compatriotas que viven en Estados Unidos, pues yo podría haber hecho una carrera, es más fácil hacer una carrera en Estados Unidos que en México para mí como periodista. Porque además de todo para los cubanos, en Estados Unidos es muy fácil, aquí en México es mucho más complicado, pero empiezas de redactor, ¿cómo es en México? yo era corresponsal de prensa latina en México, vengo, me enamoro de México, fui corresponsal en otros lugares de América Latina, me enamoro de México como de una mujer y digo como nazis con Jackie Kennedy y digo, esta es mi última nave y aquí me quedo, aquí escogí, yo escogí México para vivir, me enamoré de México de sus cuatro estaciones, lo marcadas que son las estaciones en México, el otoño mexicano, dorado, así a las seis de la tarde que entra la luz por la ventana, ese tipo de cosas me enamoré de México y me enamoré de la manera de ser de los mexicanos, por eso me hice mexicano, es muy difícil, a mí si no me oyes hablar, a veces que se me va el acento cubano, pues si me ves escribir nada más, pues yo soy muy mexicano, cuando me hicieron el examen este que hacen para naturalizarte, la chica de la Secretaría de Relaciones Exteriores me dijo, ya, ya, porque me da pena que sepas más de México que yo, o sea, uno tiene que predicar con el ejemplo, no hay mejor manera de predicar que con el ejemplo propio y yo me he hecho muy mexicano, sé mucho de México, cada día estudio más de México y si el libro cuenta eso, yo creo que son mis votos como mexicano, son mis votos como mexicano, yo cuento en el libro que cuando gana, cuando gana Calderón en el 2006, yo digo que uno de esos 250 mil votos que con los que ganó de diferencia Calderón sobre López Obrador, uno de esos es mío, no hay quien me lo quite de la cabeza, me siento útil en la sociedad, voto en Cuba hace casi 60 años que no votan los cubanos, o sea, aquí voto, aquí me siento que participo, aquí me siento que aunque no gusten mis artículos, a veces alguien en Twitter, pero ese canal de ida y vuelta, de esa transmisión, yo creo que participo en algo, en una sociedad que colaboro y eso me lo ha dado México, México me hizo una mejor persona. Ahora, con este, con un bolero para Arnaldo, entierras a tu padre, entierras a Arnaldo y entierras a Cuba. Sí, 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 yo digo que cierro un ciclo, cierro un ciclo, abro otro, no sé qué va a pasar con este otro ciclo, pero sí, no tengo, no tengo añoranza de Cuba, no tengo nostalgia de Cuba, digo que toda la Cuba que quiero, ya la tuve y la que quiero, pues además tengo un poquito conmigo, esa es la que necesito, no tengo esa, no como comida cubana, mi cubanía está en otro lugar, yo creo que está muy adentro, en un lugar inaccesible, en un lugar inaccesible dentro de mí y lo que está conmigo, lo que va conmigo, donde quiera que voy, yo soy mexicano. A ver Rubén Cortés, preguntas cortas, respuestas cortas, tu libro favorito. Mi libro favorito es, se conoció mucho hace un tiempo, es este de Sandor Maray, el último encuentro, me gusta mucho. La música. Música cubana, me gusta la música cubana, me gusta el son cubano, no lo bailo, soy un cubano típico, no tengo ritmo para bailar, pero me gusta el son cubano. La comida. Me gusta los chicharrones en salsa verde, es mi comida favorita. A ver, el día más triste en la vida de Rubén Cortés. Mira, el día más triste en la vida fue un día que vi a mi hermana de medio, Coqui, bañando a mi mamá en los últimos días de su vida, de mi mamá, la viva, yo acababa de llegar de México y la estaban bañando en la casa, allá en Cuba había dos baños, uno delante y uno más atrás y la estaba bañando en el baño de adelante y bueno, nos hemos criado en Cuba siempre de una manera, la familia fue muy, no había intimidad ni secretos en la familia, todavía nos vemos, nos bañamos juntos, mis hermanas y yo, todos, los sobrinos, los hijos, todos, y vi a mi hermana bañando a mi mamá en los últimos días que el cáncer la devoraba y estaba, era tan delgadita, flaquita, era una vela apagándose, ¿no? Ese es el día más triste de mi vida, ¿eh? El día más feliz de tu vida. Y el día más feliz de mi vida cuando nació Santino, cuando lo vi nacer, aquí, aquí te dejan en México, dejan que nacen, en Cuba no, en Cuba no puedes ver cómo nace tu hijo, aquí sí, y vi cuando nació, o sea, me sentí feliz, ¿no? Porque tú nunca terminas de ser una persona completa hasta que no te ves en los ojos de un hijo tuyo y ese fue el día más feliz de mi vida, ¿no? Rubén, complétame esta frase, Rubén Cortés es... Trabajador, yo soy trabajador. Muchas gracias. Gracias a ti, Viviana. Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisiones, yo quiero ser escritor y renunciar a todo. En este instante soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue para mí en mi vida de Barracarrá. El día más feliz de la entrevista muy personal.